Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, finalmente el equipo Williams hace de manera oficial el estreno del piloto español Carlos St. Junior luego de la aprobación de Scuderia Ferrari, bueno, como sabemos, el piloto madrileño va a debutar con el conjunto británico durante las pruebas post temporada en Abu Dhabi, la que ya dejará de lado definitivamente su etapa vestido con el traje anti-flama rojo y bueno, o sea con el de Scuderia Ferrari, bueno, y ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde el comienzo de la actual temporada 2024 Carlos St. Junior sabía que no iba a continuar durante los siguientes años en el conjunto más longevo que estuvo como lo es Scuderia Ferrari, bueno, un equipo italiano que lleva sin ganar un campeonato desde la temporada 2008 y que en su búsqueda por conseguir aquel ansiado campeonato mundial quiso fichar al británico séptuple campeón mundial Lewis Hamilton y bueno, desde aquel momento el español estuvo durante diversos meses sopesando cuál era la mejor alternativa para unirse a la parrilla de Gran Circo y bueno, durante el camino surgieron algunas propuestas como el pin, Sauber Audi o incluso llegó a sonar la opción del equipo Red Bull Racing aquí finalmente la opción por la que se cantó el piloto español Oriundo Madrid fue el equipo Williams y bueno, un conjunto británico que quiere volver a esos años 1990 los que ganaba competencias y campeonato mundial y para ello puso toda la carne en el asador para fichar a Carlos St. Junior quien va a debutar con el equipo Williams en las pruebas postemporada que se van a celebrar en Abu Dhabi tal y como confirmó el conjunto domicilado en Grova a través de su comunicado oficial y bueno, aparte de eso va a pilotar el coche FW 46, el monoplaza que hasta el momento manejaron tanto el anglo-taillandés Alex Albon como el argentino Franco Colapinto así como el despedido estadounidense Logan Sergent y bueno, esta temporada, esta temprana oportunidad permitirá a Carlos y a Williams empezar a construir su relación eso aseguraba el comunicado y bueno, la sesión de pruebas será una oportunidad para que Carlos se integre en el nuevo entorno del equipo y conduzca el FW 46 por primera vez eso aseguró para concluir el mismísimo equipo Williams y bueno es así como el conjunto Williams hizo de manera oficial el debut del piloto español Oriundo Madrid Carlos St. Junior vestido de color azul en un comunicado luego de llegar a un acuerdo con Scuderia Ferrari bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao